Comenzamos haciendo nuestra masa. Ya veréis qué fácil es. Comenzamos con los huevos. Una pizquita pequeña de sal, que esto intensificará un montón el sabor. Y el azúcar. Comenzamos a batir hasta que los huevos blanqueen. Esto significa que se quedarán de un color blanquecino y aparte duplicarán su tamaño. Ahora aquí tenemos un café instantáneo. El mío es descafeinado, pero podéis usar el que más os guste. Ahora en un bol ponemos el yogur y incorporamos el café. El café ya a vuestro gusto. Yo le voy a poner una cucharada sopera. Ya sabéis que todos los ingredientes exactos los tenéis al final del vídeo, como abajo en la cajita de información. Si os gusta con un intenso sabor a café, podéis echarle dos cucharitas. Y en un minutillo ya tenemos el café disuelto. Incorporamos a nuestra mezcla. Añadimos el aceite. Aroma de vainilla. Que podéis usar en aroma, esencia o pasta. Lo que más os guste. Mezclamos de nuevo. Aquí tengo mezclado ya la harina con la levadura, la levadura royal. Y vamos a tapizarla. Ahora vamos a mezclar un poquito todavía sin manual, para que no nos salga la harina volando. Y vamos a darle un toque, pero no queremos tampoco mucho. Solamente queremos que se unan los ingredientes. Y mirad la masa que nos queda, más o menos es a punto de letra. Esto significa que podemos escribir un poquito encima. Le ponemos los chips o las lágrimas de chocolate. Mezclamos con una espátula. Aquí ya tengo mi molde. Le he puesto un poquito de aceite de girasol y un poquito de harina. Vertemos la masa. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro, por 10 de alto. Ahora solo nos lo tenemos que llevar al horno, que ya está previamente calentado, a 180 grados. Más o menos estará en 45 minutos. Pero siempre sabéis que ya sabéis que cada horno es un mundo. Así que lo mejor es pinchar con un palillo y cuando salga limpio, es que está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!